Bueno, me encantó esta noche y lo que me pasó es que descubrí la magia como algo sensorial, que va mucho más allá de un truco. Así que gracias. Hubo tanta magia que me sentí como en un reality show. Muchas gracias por todo. Viajé a lugares hermosos. Sentada en el sillón de mi casa me pude ir a lugares increíbles y también tener el contacto con personas que ya no tengo en este plano. Y jugar. Y dejar el celular por más o menos dos horas. Me siento como conmocionada, conmovida. Gracias. Noche mágica, un mundo mágico, filosófico. Un viaje, un viaje mágico. Y creo que la magia sobre todo estuvo en bajar un par de cambios, en salir de la cotidianeidad, en la conexión de las almas, ¿no? Creo que ese, más allá de los trucos, creo que ese es el sentimiento. Gracias. Gracias. Viví dos horas llenas de una emoción intensa. Vamos a ver. Gracias. Gracias por ver el video